Los estamos acercando al puerto de Acajutla, vamos rumbo a Los Pobanos a pescar y los informa el del lancha que estamos aproximadamente a hora y media de acá está como a tres horas de la barra de Santiago ayer salimos a las tres de la tarde, entramos a las siete hoy entramos a las seis y media tenemos la intención de pescar seis, ocho horas probablemente vamos al barco pescador no lo sabemos, todas las peces vamos, ayer no pudimos ir pero este es uno de los viajes más bonitos de hacer para venir a pescar si alguien está interesado venimos cada ocho semanas, tres semanas yo vengo más seguido ayer me vengo martes, miércoles, me voy el domingo pero vengo muy seguido siempre a a disfrutar la belleza de de nuestro pulgarcito hoy en esta ocasión andamos a a un camarada de Bolivia y otro de México y mi hermano somos como unos nueve que hemos venido pero ayer se los desmayó dos que no quisieron entrar porque no tienen valor de de afrontar el miedo de afrontar el miedo de afrontar el miedo de afrontar el miedo